Doctor, no logro llegar al clímax y mi marido no entiende lo importante que es. ¿Será feo que tome la iniciativa? No entendí eso de la iniciativa. ¿Iniciativa para qué? ¿Para seguir? ¿O para empezar a tener relaciones? ¿O para estimularse más durante? ¿O para ella estimularse sola? Bueno, la iniciativa. Respondamos una... Pero la pregunta era, ¿será feo que tome la iniciativa? ¿Será feo que tome la iniciativa? ¿Cómo decirle, por ejemplo? Yo lo voy a explicar. Está con la persona, ¿no es cierto? Entonces ella le dice, yo todavía no tengo mi orgasmo, le dice ella. Y él ya, pero es que pucha, gorda, ya está bien, no sé qué, no sé qué. Y ella le dice, no, es que yo quiero tenerlo. Como que exige, quiero mi cuarto libra ahora. Una cosa así. ¿Es feo exigir el orgasmo? O uno como mujer dice, ya no importa, para la próxima de repente. Como que ser hipersexual es feo o no. Ese ir cediendo como ya para la próxima ya, me la trago ahora. Después... Me la trago. Me trago la frustración. Antonia, por favor. Antonia. No he dicho nada por la... Unas caras... Ya bueno, entonces, ¿qué hace esta señora? Le dice, enfrenta a este hombre a su pareja. Yo creo que es fundamental ser asertivo en la vida sexual. Asertivo, muchas veces nosotros confundimos el concepto y usamos como sinónimo ser... Tener un comentario acertado versus tener un comentario asertivo. Ay, ya, explícame la diferencia. Asertivo tiene que ver con hacer valer mis derechos, a pesar de que puedan ser contrarios a lo que opinan el resto de las personas. Eso es asertivo. Validar mi opinión. Ya. Ya. Ya, hacer valer mis derechos. Por ejemplo, si me cuela una persona en la fila del banco, ser asertivo es tener la capacidad de decirle, pero cuidando la relación. Ya, o yo le podría decir, oye... No estoy siendo asertivo, pero estoy dando el mensaje, pero no estoy cuidando la relación. Ajá, ser asertivo es ser clave. Y ser acertado, pero... Ser acertado es achuntarle algo. Ya. Entonces, ¿tú sugieres que la persona sea asertiva? Hay que ser asertivo. Que cuide el contexto. Y hacer valer mis necesidades, lo que yo necesito, pero cuidando la relación. Ya, porque si le dice, quiero mi cuarto libro, de libro... De libro, ahora... No, quizás el caballero se pueda... Y ella dice, ¿será feo que tome la iniciativa? Sí, porque dice que él como que no valora su clímax. Dicen, ah, ya abre el borde, la palabra. Yo creo que los hombres cada vez nos estamos acostumbrando, quizás un poco temerosos, a la mujer que toma más la iniciativa. Como empoderada de su sexualidad. Sí, más empoderada. Aunque igual todavía nos sentimos amenazados por esta profunda inseguridad masculina. Claro. Pero cada vez lo estamos integrando más y muchas veces puede sorprender bastante una mujer que toma la iniciativa, sobre todo cuando no la ha tomado y se genera esta sensación como de extrañeza. Es como feo una mujer sobre excitada. Esa extrañeza genera cierta distancia y la distancia es muy calentona. Calentona.